Solo en mi cuarto, en un rincón, apurando un vaso y una ilusión. Cuántas horas me paso, sé nada más que recordando su forma de amar. Somos amigos de esta niñez y por eso te pido, ayúdame esta noche contigo. Voy a salir, de este mundo me quiero sentir. He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Help, ayúdame en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame y tiéndeme la mano de un hermano. Supo reírse de mi amor, yo que tanto la quise. Hice burlón, ya pasé días tristes, ahora cambié. Mi compañía me hará un cambio. Somos amigos de esta niñez y por eso te pido, ayúdame esta noche contigo. Voy a salir, de este mundo me quiero sentir. He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Help, ayúdame en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame y tiéndeme la mano de un hermano. La, 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 la Una ilusión, ¿cuántas horas me pasa?